a ver amigos yo la neta no conozco no reconozco porque se celebra este día que sabe más o menos es acá ángel hoy independiente tampoco sé ni sabía me metí a investigar y más o menos eso es todo lo que entendí ah pues ahí está más o menos y tu huevo que sabes sobre este día la cuatiza algo de lo que vamos a ver al ratillo primeramente dios ahorita si encontramos el lugar porque hay un lugar específicamente pero la neta no se llegan pues qué piensas de este diablo yo pienso que está muy bien oiga porque a distraerse oiga eso viejo primero somos nosotros antes que nada vamos a prender otro cohete le voy a otro cohete mira un gasatumare Baybot Vlogs hola qué tal amigos cómo están aquí estamos en un nuevo vídeo este vídeo se va a tratar de cómo se celebra aquí en los estados unidos el 4 de julio vamos a ir a buscar lugares ahí vamos a andar dos rondín para ver a las personas ahí como como prenden los cohetes la chingada y pues ahorita en un momento más nos vemos la red y bueno pues aquí estamos otra vez me encuentro con mi primo ángel y con la beibo podemos a darle ya estamos aquí en el carrito y ya por aquí se escucha que andan tornando los cohetes esperemos encontrar algo chido algo bonito para poder mostrárselo a ustedes ahí estamos a ver amigos yo la neta no conozco no reconozco porque se celebra este día que sabe más o menos es acá ángel hoy yo me metí a investigar hace rato y según eso de la independencia de Estados Unidos es de que cuando vinieron los ingleses a Estados Unidos los ingleses se partieron la madre con los de aquí y ganábamos pariente y querían que Estados Unidos fuera como una colonia de Inglaterra porque se vinieron para acá y dijeron pura verga no sea grosero señor un país independiente y libre supuestamente pues tampoco sé ni sabía me metí a investigar y más o menos es igual que entendí ah pues ahí está más o menos y tú huevo que sabes sobre este día ¿Quién sabe? ahí si no te puedo decir nada yo nomás sé que este día hay un pinche cuetal por todos lados y eso que según aquí es ilegal si en México es ilegal gente que allá es donde las leyes valen más madre que aquí en los Estados Unidos ahora aquí en Estados Unidos que es ilegal más que en México aquí también les vale madre y hay un cuetal en todo el día tú tampoco le entendiste nada vea güey Chile no pues sí güey pues ahorita vamos a ir a una montaña que se llama el Rubidux aquí muy famosa aquí en California en Riverside California aquí les dejo unas imágenes de la montaña del Rubidux mucha gente se va a caminar por ahí hacer ejercicio por ahí nos dimos cuenta que andan diciendo que ahí es donde traen los más cohetes ahora así que vamos a ir ahorita es muy temprano pero en un ratillo más nosotros la grabamos ahorita es algo de lo que vamos a ver al ratillo primeramente Dios ahorita si encontramos el lugar porque hay un lugar específicamente pero la neta no sé llegar pues pero veis como se va a rajar aquí andamos en Hawái mira que bonito amigos pues aquí vamos caminando parece un video de terror ¿verdad amigo? ir nomás a las casas de aquí algún día vamos a tener una así ahí anda el ángel el ángel hal pues nada amigos la neta que no encontramos el lugar en el carro decidimos dejarlo parqueado y seguir la gente a ver a dónde vamos si encontramos algo ahorita les grabó a re como pueden ver amigos gente loca hija de la parecen las fiestas del pueblo un carral un jibson la jipeta si tienen novia siempre caminen con ella de la mano llegamos al panteón gente vamos a cruzar a la calle pero pues ahí ya se puede ver poquillo aquí es el panteón gente miren nomás qué bonito el panteón la neta no como allá de tenebroso porque está chido chingón tenebroso pues para grabar un video nada amigo pues así es el 4 de julio hoy aquí en los estados unidos gente la neta gente no sé si sea malo habernos metido al panteón a estas horas ya está toda la gente afuera y nosotros somos los únicos que nos metimos bueno esta gente pero pues ya ni modo ya nos metimos gente se dejaron venir el security no sé si nos vayan a sacar la neta gente ya está ya está gente vamanos antes de que nos echen carrera ya jajaja y gente la nata nos ha quedado en deficiación estaba prohibido jajaja 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 tiene no más jajaja 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 salió perfecta esta toma gente bueno ahí les voy a mostrar un poquito de lo que está subiendo allá jajaja não jajaja o ¡Gracias! ¡Gracias! Antes que nada ¿Cómo diría alguien? Bien orgulloso de mi bandera Es un poco más parla aquí Voy a intentar acertar a la gente Sí me espanté, pero ya pasó el espanto Esto se convirtió en 4 de julio A cosas que tiran en Estados Unidos parte 2 Mira ¿Jugueta, güey? Esta bonito, güey Un spinner y... Mira Vete, güey Niño, ahí deje Gente, pues me convertí en el hombre araña Ya valió madres entonces, eh Ya valió Escuchaste pinche dinosaurio Ya valió Verga Este va a ser mi nuevo traje Aquí en adelante Cuando vean mis videos de Facebook Arre Arre, gente Otra cosa que tiran en el norte Aquí estoy Amigos Mira Mira Aquí Es donde grabé en el otro video Y precisamente aquí está una lechuza en este árbol Y nomás watch en la casita que hay gente, eh Amigos, sigamos pasando por aquí Está bien macabra esa madre Ve nomás ese bebé Que casas son raras las bebé Quien sabe, güey Eh, 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 eh Vámonos Vamos a meter un cohete Vamos a meter un cohete Vamos a meter un cohete Ahí va otro cohete Ahí va otro cohete Pero pues nada amigos Esto es todo Como siempre se lo recordamos No olviden de darle like Compartan con todos sus amigos Suscribanse Activen la campanita de notificaciones Para que les llegue la notificación Cada que subamos un nuevo video Y así como este video se vienen muchos más amigos Sin más que decir Nos vemos en el siguiente Baybot Vlogs